Jonathan Reyes Sonido Constelación 82 Paile con sabor ¿Quién es con sabor? ¡Dale! ¡Dale! ¡Quiere! Sonido Constelación 82 Para el sol Entre cables Y bocinas y de reyes El perrón de las cabinas Chamagos y Lay El tono es su gran amor pati Pa' el camel, el llampagón Sus llampagositos Pa' el famoso pollo su gran amor marín Ajá El core Locos del barrio Arturo Infieles del sabor ¡Vaya! Para el core, locos del barrio Pa' el manitas El pequeño Cristian El perro, su galito, Neymar Magos Lay Ajá Venga para el chus el sparking Pa' el pequeño Sandy Y las hermosas Jasmin Para Abigail La Xochitl La Xochitl La Xochitl La Xochitl La Xochitl La Xochitl Venga los chamagos Sin ley Esa noche para el polito La Xochitl 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 La música y el sabor de Niel Reyes, Chilango 82, este es tu cumbia, venga para el Chus el Barrio, de Jesús el Spurkin y el Santi, canto Tomasito Chocla, cuantos más o licenciado. ¡Pancho pone impresionantes del sabor! ¡Giopanes de San Miguel! ¡Tiernos y Guarios! ¡Turlos 13! ¡La Sombra Manía! ¡La Pogar Manía! ¡El grupo de Whatsapp! ¡Amigos sonidosos! ¡Reducciones AM! ¡Ajá! ¡Échale sabor! ¡Todo el día, todo el mes! ¡Toda la semana! ¡Todo el año! ¡Toda la vida! ¡Chamacos locos! ¡El Che y el Pechito 82! ¡La Pequeña está ahí! ¡Esa noche pa' el pollito! ¡Qué chifló chamacos sin ley! ¡Siembra con Niel Reyes! ¡Dale! 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 ¡El País! ¡Que, que, 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 que! ¡Que, que, 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 que! ¡Que, que, que, que! ¡Que, que! ¡Eres madres! ¡El Zapu! ¡El Charly! ¡La banda de Quentin Chan! ¡Esa noche el Neymar! ¡Y el Perro! ¡Samuel Kerla! ¡El Manitos y el Pequichot Chandri! ¡Toto la banda! ¡San Pedrito de los Guajolantes! ¡Vaya! ¡Venga ese noche! ¡Ven ins Sis 6! ¡Samuel Violeta! ¡Dá será! Tres puntos chamacos locos Toda la banda de chau Básilas En la música y el sabor de esta noche Son los 13 Big Bandilla Los Ángeles de Tala Para la borrega el pequeño Brandon Para el maya del marcelo el pollo y la silema Para la JP La manita vergueta Son años 13 Santo Tomasito Chocla Valle y todos los malosos de la telpa José Rojas El Payache Palmo y Cano Que, 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 que Que desmadres Que regresan los tocados del chino Su amorcito Alejandra Toda la banda de chau De Chocla Desde el barrio del desmadre Charlie La hermosa ya zapone a serrana Boca de Chay y el Batista siempre Que, 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 que Que desmadres Joutin Chan Contigo Sonido Constelación 82 Valborrega y los sueños 13 El Jairito de los malosos Es la telpa Ajá Pa' Belén Nayes Chóvis El Cholo El Rey La pequeña Valentina Tanto Tomasito Chocla Hoy contigo Uri Para el cuenzo Amor Lupe El pequeño Lopillo Un salio perrón Un saludo Constelación 82 Ya se va 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 Ya se va